Música Que raro que este hombre soltó esta limpia bota, un hombre que vive azarándole el día entero. Va a limpiar, va a limpiar. Usted puede venir con unos tenis sacados de la nai nuevo y él quiere limpiarse. Y meter el líquido negro a unos tenis blancos. ¿Por qué es así? Porque dice que es un padre de familia. Que dejó la... Fiera, tú que vives por aquí, limpia bota. Eso para que tú veas lo que es la vida, papá. Ahí es un ejemplo de lo que es la vida. Sí, el trabajo dignifica, hombre. Porque mira, hacer limpia bota es duro. Pero ¿dónde está el carajo? El que me limpiaba los zapatos. Cuatro apartamentos le dieron a ese caballo. ¿Otro apartamento? Cuatro apartamentos tiene ese león. Para que tú veas. Y yo me acuerdo que cuando tú venías donde él, tú lo maltratabas, que él te decía, Señor, déjeme limpiarle los zapatos. Y usted lo maltrataba y lo me llevaba. Míralo ahí. Cuatro apartamentos tiene ese león. Que asaraba mucho, asaraba mucho. Le dices, hermano, que no quiero limpiarlo. Pero mire lo que es la vida. Cuatro apartamentos. Oye, ese tipo, ese infeliz que limpiaba zapatos ahí, tiene cuatro apartamentos. O sea, hay colega de Toxicro. Toxicro es un chivito al lado de cuatro. Cuatro, porque de limpiabotas, cuatro apartamentos. Es mucho. Es mucho, papá. Mucho. Ay, yo no sabía eso. Las cosas de la vida. Pero mira, ahora me siento mayor. Porque mira, eso sí es progreso. Porque como cuatro apartamentos. A quince que tú lo pongas. Ya tú eres un cuadro, son sesenta. Tú ves acá. ¡Ey! La mano quiere dar el puño que está tirando. Ahora le tiene miedo al COVID, este desgraciado. Un hombre que era más con abrazos. Bien. Hay noticias que le llegan a uno, así de golpe. ¿Te enteraste? De picona, si uno las recoge. Sí, sí me enteré de una cuestión que me dijeron que... Digo, no es por chisme, ¿eh? Porque yo soy un tipo que ni redes tengo. Es que hay unos cuatro apartamentos que se le dieron a una persona. Que es de la mía personal. Y de ahí, de gente que yo soy... Óyeme, cuando le pasan eso a gente nada. No, los apartamentos me los dieron a mí. Yo no soy tuyo. ¿Cómo que lo soy? ¿Cómo que lo soy? Yo siempre le diría yo, patrón, arriba de usted. ¡Sí, mi patrón, mi papá! Claro, lo que pasa es que... Es que tú reciabas mucho porque alguna vez uno no quería que le limpiara los zapatos. Tú venía y te le plantaba. Si andaba con una novia, uno no quería ni limpiar. ¡Ay, venía y te le plantaba! ¡Eh, hermano! Estoy felicito. Cuatro apartamentos. Gracias. Sí, pero tú también tienes que agradecerme a mí. Que cuando tú decías, tengo hambre. Y alguna vez yo tenía mis zapatos limpios. Límpialo para darte tus 100 pesos y tú comías con eso. Así que tú tienes que compadecerte a mí. Es más, parte de tu suerte me la debes a mí. Yo diría que si tú fueras digno y fueras una persona consciente, tú debieras compartir su apartamento con este servidor que está aquí. Si tú tuvieras corazón dentro de esa caja toráxica. ¿Eh? No tiene corazón. Como quiera, yo lo quiero a usted como mi patrón. Mi patrón es usted. Mi patrón, mi papá. No, 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 no. Yo no voy a compartir con usted. Usted es mi Bugatti. Mire, ahí que tengo. Te tengo aquí en el alfa de mi corazón. ¿Usted lo ha compartido, amigo? Sí, pero con una condición. Ay, patrón. Con una condición. Dos y dos. Ay, 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 dos y dos. Dos y dos cuando lo hago. Ay, yo me lo quiero 15 en 15. Con una condición. ¿Cuál, cuál? Que usted tiene que limpiarme los zapatos a mí ahora, para yo sentir lo que usted sentía cuando era yo. Pero espere ese hermano, porque como yo voy a estar limpiando zapatos, yo nunca... Ah, no, por mí eso va. No, 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 patrón. Ay, mi patrón. Venga, vamos a limpiar los zapatos. Bueno, son blancos. Sí. Ahí hay un cepillo. Sí, sí. Bueno, patrón, mire. Lo que usted lleva dando... Ay, limpia bota nuevo. Ay, usted vecino. Ay, no, pero no se avergüence. No se avergüence. Es un trabajo digno. Sí, sí, sí. Tú sabes que ahora mismo, como está la situación después de esta pandemia, uno, el pluriempleo y la vaina, y yo no puedo hacer un infarto. O sea, que... Sí. Nada, pues yo le felicito. Gracias, cualquier cosa estamos aquí. Que prompere, ¿oyó? Sí, sí. Deje eso aquí entre nosotros. O sea, que... No es por nada, no es que avergüence, es que... Ay, ya está bueno. Ya con el cepillo de la... No, pero no, tranquilo. Cuando no está allá abajo. Pero ya no está limpio eso ya. No, ya está ready. Dan, pase el otro entonces. Ya sale ese. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, mira, limpio. Cuando usted termine, me hace el favor, y me le limpio a dar los zapatos, el niño mío. Ah, y un dato. Póngase una macarilla para que lo aguante. Todo eso no aguanta a mí, ¿verdad? Hermano, ya está bueno. Ya está bueno. Mira, ya lo vamos a dejar así. Ya, ya, dura un punto. Déjame tú aquí. Entonces, mira, ¿qué vamos a hacer? Dame mi nuevo apartamento, la llave del apartamento mío, para yo ir limpiándolo. Los míos van a ser alquilados con muebles adentro. Lo que a mí me gusta es, yo soy agentado. Se alquila amueblado el mío. No sé tuyo. ¿Quiere las dos llaves de tuyo? No, cuando los dueños me las den, yo te las doy. ¿Cómo es tú me vas a hablar de que cuando los dueños... ¿No se supone que a ti te dieron cuatro apartamentos? Sí, pero para pintar, los dos tuyos y dos míos, también. Gracias. Gracias por ver el video.